Música Vamos a contar todos juntos gente 3, 2, 1, mate ¿Qué me dices si este rapper aquí está molesto? Te digo que en el rap sabes que yo soy muy honesto O yo destrozo al rap, soy Jeff, no estás tan molesto De todos modos tienes a colo de repuesto Es como yo te digo que en el rap les voy a enseñar Este pequeño empieza que a mí me va a poder ganar Dime tu altura, a mí no me va a intimidar Este es HDT, hijo de Tatán Hijo de Tatán, ya se la han dicho Porque yo vengo tirando los mandos pa'l nicho Porque yo soy el que la acosta Tú se llamas Jan, pero Jan Me han contado tus derrotas Te voy a matar porque no lo sabes Porque yo vengo rapeando, yo tengo la clave Porque yo tengo la clave Tienes esa marca de Perú Si quieres te hago la llave Pero yo veo el futuro Porque soy como el oráculo Me toco pa' que esto sea todo un espectáculo Tanto vuelva la escena del crimen Eres un mal crítico Como que no te gusta el cine Así que yo soy el que te hago el fin Porque yo te mato y yo te gano en cada free Tienes el repuesto a colo al fin Bueno, no me importa Yo te mato y luego mato al Agustín Hermano, mira que esto ya se parte Habla del cine, hermano Mi rap es el octavo arte Si lo hago, hermano La verdad que la playaste Hoy no vino ni Agustín ni Moiso Ya te cagaste Si tú eres la manera fiera Lo puedo hacer, este rap Eres un cualquiera Lo hago siempre que yo canto Si estás el oso de Jeff Putito Que no se note tanto ¿Por qué le gritan tanto? Va a ver qué picha mama ¿Cómo te digo que este chamazo me aclama? ¿Usted está a ser teatro? ¿En serio eso, dama? Pues ya no siga hablando Y no haga más drama ¿Te das cuenta qué pasa? Si aquí no aguanta en el ring Te digo que no puedes Si en batalla allí llegó el fin Me mata a mí Luego mata a Agustín Que olvidaste de uno Y ese era el Saiyajin Después te la voy a acotar Porque tengo el estilo Y la rima completa Porque te mato con mi voz Puede ser un super Saiyajin Pero te acabas de topar con el Dios Te voy a matar Y aquí te la voy a aclarar Porque tengo el estilo Que aquí suena mortal Porque aquí yo lo destrozo Que no sé tanto Deja de andar de chamaco Y ser tan envidioso De ser tan envidioso, celoso No se note tanto Vengo yo aquí Yo tengo todo el comando Yo cuando canto Este está jodido No vino Moiso Pero usted también Porque hoy no vino Cantor Así que te lo explico yo Te lo explico a ti Bro ¿Qué me dice este? Ya en la improvisación Hay unos que le meten actitud Hay otros como el Saiyajin Que solo sean el F famosos Por YouTube Por YouTube Pero no tienen nivel No hablen de YouTube Que hoy vino él Y hablan de colo Y de siles Yo no soy cantor Papá Mi sangre es de flow dealers Pa que entiendas O sea que tengo la encomienda No lo puede hacer Mira que nos recomienda La verdad que traigo toda la rima negra También celoso mío Alguien vino con la regla Con la regla Improvisaciones Te lo digo niño Aquí ya comes caracoles Y hables de siles Y colo en las improvisaciones Si les rimo bien Yo les colo tres goles Te das cuenta Que pasa Que no queda aquí conmigo Escuchen rimas Niño Sabes como aquí te quiebro Habla de que su sangre Es de flow dealers Y hoy flow dealers Ve correr la sangre De su miembro Lo voy a matar Porque sabe Que aquí lo voy a congelar Porque vengo a rapquicia Mi sangre no es por un grupo Mi sangre es por toda tiquicia Te lo voy a aclarar Porque aquí en la rima Te lo voy a decir Porque sabe Que aquí la rima es fantástica No digas que sos de ellos Cuando te metieron por lástima Te metieron De más te digo Y soy sincero Es lo que digo aquí Lo hago Yo soy de hierro Juegas con nombres Este rapero Pero ya han rimado De elementos Y ahí si se jodieron Entonces Te lo explico ¿Qué te dice este? Cuando manda en la improvisación Yo me muevo mucho Yo no soy Cecil Y si eres de flow dealers Todos tienen un eslabón débil Eslabón débil hermano Dice el rolo La verdad Este es un rolo ¿Qué onda? Dice tres goles Les colo Entonces si les dices eso Yo soy el colo colo Ok Algo rima La verdad sincera No lo puede hacer Mira que yo soy la fiera En este violencano A todos en el vil Y por lástima Te hubieran metido A Poseidón Tim Tiempo 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 Réplica Vamos gente Primera finada Un fuerte aplauso Para esos cuatro cabrones 3, 2, 1 Réplica de tres Réplica de tres Es el que sale Es el que sale Ajá Un aplauso Un aplauso Vamos con réplica de tres Y empieza 2 minutos 4 por 4 2 minutos 4 por 4 ¿Vale? Suéltame la base hermano Vamos Sánchez Vamos No Para último Empieza él Empieza él ¡Vamos Sánchez! 4 por 4 Dos minutos ¡Vamos Sánchez! ¡Vamos Sánchez! ¡Tiene fiancé! ¡Tiene fiancé! ¡Tiene fiancé! Vamos todos al 3, 2, 1 Como en el vi sabes que yo te destruyo Escucha como ante mi tu todavía no sales del capullo Es el colo colo, ese es el nombre tuyo Porque mi boca hoy se come a un junior Pero hay algo que no me importa y que no se mueve Eso es evidente, el colo colo, el fácil te mete nueve Pero igual no me importan las improvisaciones Al niño sensación, lo hago sentir sensaciones La verdad que eso me la pela Yo soy el colo colo, me presento a la juela Pa' que entiendas hermano, dice este es un rapero Como que no flutiles si esta me apoya el piedrero Lo apoya el piedrero, en serio dices eso Escucha niño, acaso a ti a ti te faltas eso Ya apoya el piedrero, dices eso, a la juela mucho gusto Tu rap esta en un progreso Tu rap esta ahora en un progreso Y gente como yo que rima con mucho peso Te presentas a la juela, eso dices tonta Ah si, el es a la juela donde perdió en primera ronda Primera ronda, peor traigo estructura Que ustedes son a la juela, bueno yo soy el de Honduras No se si lo entiendes, porque tengo nivel Me apoya el piedrero, me esta apoyando el Te estoy apoyando yo, en serio dices eso En la batalla sabes como ahorita desprolijo No me hables sobre Honduras Dos duras, rimas en el beat Para tu muerte aquí te elijo Pero si es Honduras, eso si es evidente Y entonces lo apoyan, lo apoya la gente Lo apoya, si es Honduras Es evidente, porque le dicen la H O sea, aquí ni se siente Ni se siente, esta sumo muy buena Una close to hell Para que la rima suena Que mi dese de Honduras con la verga Y ni El Salvador va a hacer que tu agua deje de salir negra Deje de salir negra, escucha y te desembucha Yo tengo rap en el track, sabes Jack y va de lucha En track entra letras detrás de estas que aquí te luchan No hables de H, no se sabe y usted no se escucha Yo no me escucho para nada Eso es lo que tiene ahora en improvisadas Bueno entonces yo voy a finalizar Dices El Salvador se hizo famoso por batallar con Jack ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Cuéntate el curado ¡Pasa el chache! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡H! ¡Ache! ¡Ache! ¡Ache!